Odio los cumpleaños y todo mundo debería odiarlos. Ya lo sé, esto puede sonar un poco crazy, pero piénsenlo bien. Los cumpleaños sirven para celebrar que cada día te estás haciendo más y más viejo. Y que cada vez te falta menos tiempo para la fecha de tu muerte. Así que si no los pude convencer con ese argumento, aquí les van tres razones para odiar tu cumpleaños. 1. Recibes llamadas de felicitación. De tu tía, de tu prima, del abuelo, del sobrino, de tu amigo Alejandro y hasta el perro del padrino. A lo que tú siempre respondes. Ay, muchas gracias y... ¿Cómo está la familia? 2. Cuando recibes un regalo que no te gusta absolutamente nada, tienes que poner esta cara y decir... Gracias tía. 3. No sabes qué cara poner cuando te cantan las mañanitas. No sé ustedes, pero lo que yo hago es sonreír y ver el pastel incómodamente. Muchos de ustedes no saben hacer slime esponjoso. Pero tranquilos, porque el tío Néstor está aquí. Bueno, pues van a necesitar pegamento, crema de afeitar, detergente... Y si ustedes quieren, pueden usar colorante. Lo primero que tienen que hacer es colocar la cantidad que quieran de pegamento en un recipiente. Después coloca mucha, pero mucha crema de afeitar. Y también el colorante. Si tú quieres, agrega una pizca de bicarbonato. Mezcla durante unos minutos y agrega el detergente. Después mezcla otra vez. Amásalo por unos minutos. Y listo, sabes hacer slime esponjoso.